hola cracks que tal como están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal tenemos los próximos winner pass temporada 38 39 y 40 del pug mobilite sé que es muy temprano para traerles este vídeo del winner pass de los próximos pases de batalla porque estamos 9 de junio el pase actual termina el 30 de junio y el mismo 30 de junio empezaría pero no es la noche hora de ecuador empieza la temporada 38 o sea el winner pass ok tal cual pero así que vamos a ver qué tal qué onda que estas cajitas con estas próximas cajas desde la 38 39 y 40 del pug mobilite el vídeo original estará en la inscripción para que vayas y lo veas de mejor manera en la inscripción estará así que recuerda crack suscribirte a mi canal activar la campana dar un buen me gusta un buen like un buen pulgar arriba este vídeo que es totalmente gratis y no te cuesta prácticamente nada y así sigues apoyando el canal sobre todo y ante todo para que siga trayendo estos vídeos ok así que vamos a ver qué tal los próximos pases de batalla ok vamos a ver este sería según en la temporada 38 bueno las cajas que llegarán el winner pass temporada 38 tenemos un traje que obviamente para personaje femenino pero no tiene movimiento o sea no tiene animación este traje todo estático entonces como que no no me gusta tanto no mire ya no está tan bota bien el diseño pero no tiene movimiento entonces no 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 está tan bien tenemos lo que es una máscara candy corn el candy candy corn es el traje yo que sé la máscara es de yo que es un gallo y tenemos una beryl una m7 m 7 62 candy corn ok que combina bien con el traje y combina bien con la máscara aunque pero ustedes saben que es bien difícil sacar un skin de estas totalmente permanentes muy muy difícil ok entonces éste sería la del winner pass 38 sería básicamente porque aquí lo muestra el brother yo les voy a mostrar que es del 38 básicamente aquí está él dice que es del winner pass temporada 38 ok como están observando aquí win el boom elite winner pass 38 las cajas que llegarán ok si ven esas son las que les mostré básicamente entonces díganme la caja de comentarios qué piensas y ésta será la 38 la del 39 o la quiera en el 40 yo creo que si llegarán al 38 a finales de este mes de junio antes que acabe el winner pasa actual voy a traerles básicamente cual pienso yo que será la caja en sí totalmente asegurada ok así que estén atentos a mi canal a lo largo de este a lo largo de lo que les muestre en mis siguientes vídeos ok estén atentos al canal entonces tenemos un móvil y te win el pas 39 o sea la re con las cajas que llegaran el winner pass en el temporada 31 pasa batalla 39 ok vamos a ver qué tal oh my god loco un traje de samurái tenemos una a la madre está esto yo creo que será el winner pass 40 no del 39 yo creo yo creo que lo que piensan ustedes es un lo de world 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 cover o sea la máscara tenemos un traje súper chetado tipo samurái creo que el tipo si samurái yo creo que es un tipo samurái de la marca contra si estoy en lo correcto y tenemos una skin de qvc que está súper súper bonita pero ya saben estas de quien totalmente son difíciles de sacar que te salga una skin es súper mega guau pero que te salga por ejemplo que te salga las tres kim permanente muy difícil a no ser que compres el pase al completo no sé que le ponga bc web pero este traje está súper bonito para aquellos que le gusta tener traje bueno este traje les va a encantar máscara traje y la qvc ok este según será el 39 vamos a ver yo creo que es el 40 al anterior pero bueno vamos a quise el winner pass 40 yo creo que este será el 39 creo creo este será el winner pass 39 y el anterior es el 40 pero bueno tenemos lo que es un violet para mujer traje mujer obviamente y cómo se llama una máscara de mariposa un lazo perdón es un lazo el traje todo violeta violet bonito bonito para que pero no tiene movimiento no tiene animación es todo estático y tenemos una ump ok es que hoy está súper bonita la skin de ump espero te gustó este vídeo si es así recordar suscribirte activar la campana dar un buen me gusta un buen like un buen pulgar arriba que no te cuesta nada es totalmente gratis y así apoyas al canal a que siga creciendo y que te siga trayendo vídeos del pub móvil así que si dar un buen me gusta este vídeo que no te cuesta nada así que bye bye cracks y os cuídense y decirles que sí que dejarme la caja de comentarios que les parece todo este vídeo que cada llegará primero que caigan a segundo que cada llegará a tercero que hay de las 38 39 y 40 así que bye bye cracks dios cuídense jejeje